Presuntamente vinculados con delincuentes, fueron dados de baja de la corporación. Esto lo informó Francisco Aguilera Candelas, el secretario de Seguridad Pública del municipio. Dijo Aguilera Candelas que una vez que fueron identificados los policías que aparecen en el video divulgado ayer por diversas organizaciones sociales, hoy a las 7 de la mañana, dos de ellos fueron trasladados a Cepol Poniente para notificarles de su baja inmediata. Son tres los elementos que presuntamente están coludidos con delincuentes que robaron fardos de piel la madrugada del sábado 27 de septiembre, apuntó Candelas, quien evitó dar más detalles para no entorpecer la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato. Esta es la voz sobre el tema de Aguilera Candelas. ¿Los tienen identificados, secretario? Sí, mira, estos elementos, ahora sí que la indicación de la presidenta es de que no se tolera ningún acto de corrupción. Ya una vez que ya han sido identificados los elementos, ya el día de hoy se les notificó su baja. Y bueno, se está colaborando con la Procuraduría ya para si tienen la bien a decatar una detención o ya que lo que ellos ya determinan. O sea, entonces sí, ya los dieron de baja, o sea, ya no están activos estos policías y ya están. El día de ayer estaban ellos en su día franco, entraron hoy en la mañana, a las 7 de la mañana. Luego fueron trasladados a Sepol Poniente. Ahora sí que por la gravedad que se aprecia en el video, pues ahora sí que no podemos ser tolerantes a este tipo de situaciones. Entonces tomó la determinación de notificarles su baja en forma inmediata y bueno, y ya la Procuraduría.